Fuerza Minera se alista para celebrar en Juliaca. El técnico Leonardo Morales confirmó vía telefónica que, a diferencia de Spor Loreto, llega con su equipo completo. La intensidad, para buscar ritmo, más que todo el pressing de alta, yo creo que son trabajos tan aeróbicos, son importantes contra el oxígeno, y tratar de buscar peso y lo se ideal para poder salir el día domingo a ganar a Spor Loreto, no un equipo. El técnico espera plantear un partido muy inteligente, pues reconoce que tendrán al frente a un rival que tiene en la dirección técnica al Rey de Copas. El plantel de Fuerza Minera espera tranquilo esta nueva final antes por Loreto. Sin embargo, la expectativa en el lugar es sorprendente. En todo momento, yo creo que el resultado va a ser positivo, ¿no? Tenemos que hacer los tres goles para ser campeón de la Copa Perú, y creo que estamos en lo ideal, ¿no? En lo ideal, más agudo el juego que tiene el equipo y la altura que es importante también, ¿no?